¿En qué año nació y qué fecha de nacimiento tiene? Sí, bueno, nací el 2 de marzo de 1924. Así que este próximo 2 de marzo cumplo 100 años. ¿100 años bien vividos? ¿Mal vividos? No, pues bien vividos porque todo se me ha dado en bandeja sin yo pretender o sin yo intentar. Todo ha ido porque así me tocó vivir, pero no busqué nada, sino simplemente encontré lo que me gustaba hacer, lo hice, y eso es lo que me ha dado todo este bagaje de premios y de reconocimientos y de, pues que el pueblo me conoce porque ha ido a ver las obras que he montado, le ha gustado y nunca me ha abandonado en ese sentido. Entonces, yo creo que eso es la ventaja que tengo sobre los demás, que hago lo que me gusta hacer y vivo de eso sin preocupaciones económicas. ¿Su familia quiere la integración? ¿Cuántos hijos, nietos, bisnietos? Mi familia, o sea, no de mis padres, sino mía, pues solamente tenemos a Roberto de hijo. Yo me casé con Guadalupe Barquín, una chica de Silao, y por eso venimos a vivir aquí al Bajío, a Irapuato. Porque usted es de Ciudad de México, ¿no? No. ¿De dónde es? De Motul, Yucatán. También es por accidente. Mandaron a mi papá de administrador de correos a Motul, Yucatán. Ahí nací yo y mi hermano. Y inmediatamente lo cambiaron y lo mandaron a Ciudad del Carmen, Campeche, la isla del Carmen. Un paraíso precioso. ¿Y se enamoró? De la isla, sí. ¿Y de su esposa? Ah, de la esposa. Bueno, la esposa la conocí ya cuando era actor en México. ¿Y le hacían muchas actuaciones entonces a ella? Sí. Es que a ella le gusta ir al teatro y se fue a estudiar arte dramática en la Escuela de la ANDA, en la Asociación Nacional de Actores. Y ahí yo era maestro. Entonces, ahí nos conocimos, yo maestro y ella alumna. Nos casamos. Al poco tiempo ya terminó su carrera de actriz y se dedicó igual a trabajar en las compañías de teatro donde yo trabajaba. La compañía de teatro del Seguro Social, que hizo Benito Coquete, que construyó todos los teatros que hay en la provincia. En cada capital hizo un teatro del Seguro Social. En el Distrito Federal hay cinco teatros del Seguro Social. Y ahí trabajábamos nosotros, en el Teatro Hidalgo y en el Teatro Xola. ¿Cuál es su mayor logro en lo profesional? ¿En lo profesional? Sí. Pues, haber llegado a ser importante en la producción en la época en que trabajé en el Distrito Federal, porque fue una época de muchos cambios, de que acababan de salir los alumnos por primer año de Bellas Artes, de teatro. Y entonces fue una generación muy buena, muy exigente en su trabajo. Y podrían dar nombres. Se acaba de morir el último, Ignacio López Tarso, Luis Jimeno, Miguel Córcega, Virginia Gutiérrez. ¿Cómo se llama esta niña? Silvia Pinal. Silvia Pinal. O sea, Mario García González. No. ¿Y su mayor logro personal? ¿Íntimo? Es que aquí no hay logros personales. O sea, cuando se trabaja en equipo, se logra la producción, la puesta en escena más bella, más rica, lo que sea. Pero no se trabaja para lucirse uno, sino para lograr un producto que satisfaga las necesidades de la población. O sea, ¿cuál ha sido su personaje o su actor que lo encumbra todo? Que a lo mejor este fue el que me guió. Volvemos a lo mismo. Son tantas las obras que hace uno. Son tantos los momentos importantes de actuación de esas obras que no puede decir uno, ¡ay, en este momento aquí, tocar el cielo! No es cierto. ¿Su héroe? ¿Quién ha sido su héroe? ¿Su héroe suyo? Pues, de, ¿cómo se llama? De personaje, podría... Hay muchos. ¿De la vida, su papá, su mamá, en general? ¿Quién ha sido...? Pues, es que... No tiene ninguna relación. Lo que yo hago, mi profesión de actor, con la vida de mi familia. O sea, por accidente, yo llegué a ser actor, porque nunca pensé en ser actor. Pero cuando se me dio la oportunidad, me di cuenta de que eso era, sin saberlo, lo que yo quería hacer. Ser actor, vivir del teatro y, ¿cómo se llama? Y darle a la gente, al público, pues, una diversión, pero una diversión, además de sana, constructiva, educativa, que llegara a entender, a través de lo que veía en el foro de un teatro, cómo es la vida, cuáles son los problemas que tratan las obras de teatro, cómo se resolvieron en la época de esos problemas. O sea, el teatro es educativo. Aparte del teatro, ¿tiene alguna otra afición? ¿Cómo no? Pinto, hago artesanía, soy maestro en esmalte a fuego. Esa, esa de en medio, es esmalte a fuego. O sea, lo estudié ahí en el Distrito Federal. ¿Algún deporte? Ahí sí, ¿no? ¿Ni uno? Pues no, sí me gusta el béisbol, porque es la cosa más, el juego que se juega allá en la provincia de Yucatán y Campeche. Entonces, por eso es que me gusta el, ¿cómo se llama? El béisbol. El béisbol. El béisbol. Irapuato, ¿qué le ha dejado? Pues muchas satisfacciones, esta es una de ellas. Y, pero vuelvo a insistir, yo no lo he buscado. El, la gente de Irapuato, el pueblo de Irapuato, es el que ha, se ha tomado el trabajo de seguir mi, lo que yo hago. Y, le ha parecido lo suficientemente importante como para hacerlo evidente, señalarlo. Bueno, ya hace poco entrevisté a una persona que me decía que quería vivir 150 años, él ya en los 90. ¿Usted cuántos quiere vivir? Yo ya no, ya son demasiados años, porque se pierden facultades, se pierde, pues, ahorita yo ya no puedo leer, o sea, ya no veo en las letras, ya no puedo seguir un escrito. ¿Su hijo qué representa para usted? ¿Mi hijo? Sí. Pues, considero que es lo mejor de mi vida, porque, además de que se dedicó, yo sin quererlo, y él queriéndolo, a la misma actividad de teatro, y que estudió allá en la Universidad de México, entonces todo eso, pues, sí me satisface, porque aquí tiene ya un nombre, ya representa una persona que conoce, de las pocas que conoce, de las pocas que conoce, el teatro, y entonces, todo lo que hace es igualmente satisfactorio para él, para quien lo ve, para las secuelas donde él trabaja. ¿Sus gustos culposos, sus gustos culposos, como, por ejemplo, alguna comida que diga, esta me la como, porque me encanta, algo que le guste mucho? Pues, el teatro, es que haciendo teatro, yo me divierto, y además, voy desmenuzando la historia por cachitos, cada obra trata un punto de vista de la vida, de una época, de una sociedad, y entonces todo eso es alimento para uno, o sea, no pasa. ¿Una mala experiencia en la vida? ¿Una mala experiencia? Pues, no sé, no, en serio, no, es que algo que me deje marcado, no, no, no lo tengo. ¿Algo por cumplir? Cien años. ¡Ja, ja, ja, ja! Cien años.